con el objetivo de promover mecanismos para fomentar la participación de las dependencias de los sectores público privado y social en torno a la promoción de la salud y control de enfermedades se llevó a cabo en la sala de cabildo de altamira una destacada reunión del comité municipal de salud este encuentro organizado por la jurisdicción sanitaria número 12 que titula el doctor carlos lozano turroviates tocó importantes temas dentro del rubro de la salud como la atención a tópicos del gran relevancia para procurar el bienestar de las familias de la urbe industrial como lo son el combate a las enfermedades transmitidas por el vector bajo ese contexto en representación del presidente municipal armando martínez manríquez el regidor presidente de la comisión de salud pública y asistencia social en el cabildo doctor sergio valdés trujillo señaló la importancia de estas reuniones pues a través de ellas se llegan a importantes acuerdos que impactan positivamente el bienestar de las familias altamirenses como parte de lo ahí planeado se efectuó una presentación denominada panorama epidemiológico de enfermedades transmitidas por vector a cargo del doctor carlos arturo juárez del ángel coordinador jurisdiccional de la epidemiología en donde entre otras cosas se compartieron detalles sobre las enfermedades como el dengue psique y chikungunya y las acciones para prevenir su aparición en concreto noticias